que pasa hoy lo que voy a enseñar es tengo varios pero es posible que lo estéis viendo al revés tranquilos pondré una foto mejor es para meter las pinturas tengo varios pero hobbizón sobre todo este también es de hobbizón pero lo han hecho para para los de amo lo metéis en mi jimenez.com no me pagan nada no me han dado nada vale pero bueno os metéis aquí podéis ver todas las movidas que tienen y el organizador este de pinturas imagino que lo veréis bien luego os lo enseñaré montado caben 60 pinturas pinturas de 17 mililitros que son las de vallejo scale color y demás yo me lo compré sobre todo para scale color os voy a enseñar como como lo he montado es fácil sencillo para que veáis lo que contiene y no os asustéis no lleva instrucciones ni nada pero bueno ya os digo que lo puedo montar un mono loco llevo aquí son todo veis maderitas esto lo tenemos fuera veis todo maderitas esta la dejamos para el final esta la veremos donde la ponemos y esto para el final vale ahora bien aquí es donde vamos a meter los botes caben todos perfectamente o sea no os asuste si veis que el hueco es pequeño de entre todas como podéis ver todas son iguales de grande menos uno esta ois pues esta es la que pondremos en el único sitio diferente no es muy difícil no es muy complicado para todos los puestos y las piezas gordas piezas más anchas las que son bastante robustas lo que vamos a hacer lo que son para el marco vale el marco de la de guardapinturas las que tienen las pestañitas así son porque van con esto ok entonces lo primero que tenemos que hacer es pillar la de abajo que la que tiene este reborde es la de arriba porque luego lo pondremos con el con el amo ok veis esto irá así entonces esta va arriba con esto y esta va abajo poner la parte del fondo mirando hacia el fondo no me gusta y esto se pone así voy a echar un poco para atrás a ver si lo podéis ver vale y esto se pone así y por este lado pues igual vamos a poner primero un sitio yo lo pongo vosotros hacedlo como veáis pero yo lo pongo con con una termocoladora vale lo podéis comprar en un sino donde queráis en un brico depot donde queráis se va a hacer con cola blanca lo que pasa que tarda infinito y yo no tengo tanta paciencia para hacer esta tonta vale entonces bueno no hace falta que seáis animales con echar un poco de avalé no lo veis si escapa un poco pues no pasa lo ponemos esto sobre todo que quede recto mantenemos mantenemos que quede recto porque esto es donde va a ir todas las estanterías estas pegadas vale entonces pero cuidado bueno más o menos ya está dejamos la otra y hacemos lo mismo antes de poner la otra yo lo que haría sería lo que vamos a hacer sería ponerla de abajo que es esta que ahí veis la única diferente la martita hacia el fondo y va tal que así va tal que así entonces una vez que hemos visto que esto está ya pegado si queréis lo podemos dar un poquito más aquí para asegurarnos que no se nos van a ir a tomar viento y yo lo que he hecho ha sido es todo muy rápido como estáis viendo bueno así y vamos allá como veis no tiene mucho misterio voy a ponerlo un poco más así a ver a ver si lo podéis ver mejor aquí sí que vamos a poner un poquito más para que quede bien la base para que quede bien la base hemos dicho que había una diferente veis la que sobresale pues esta esta va a ir arriba del todo y ahora ya queda pues ir poniendo esto como tiene cierta flexibilidad pues no nos impedirá ir poniendo lo que yo recomiendo es que lo pongáis en los dos lados vale tened cuidado no os vais a quemar porque la pistolita esta pues esta templadita lo ponemos así evidentemente los agujeros mirando hacia nosotros no seáis cazukiños veis que tiene un con el juego pues la el rupee ahí estamos y seguimos haciendo el resto y seguimos haciendo el resto y ya vamos a acabar viendo en esta pues pone la marca no se va a ver la verdad una vez con las estas no se va a ver o sea que y la última no se lo puedo enseñar sin quemarnos queda como menos así veis que esta como un poco con vagas no os preocupéis porque yo antes de ponerla de arriba y voy a poner esto para que pueda quedara mejor así 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 ha sido bien mejor no? antes de ponerla de arriba le damos la vuelta le damos la vuelta y cojamos esta piecita de aquí que es la que va a ir ahora veremos no, así no así vale? así correcto y tendremos que engancharla vale? en los aferitos con esto lo que hacemos es reforzar un montón las el centro de las barras si queréis os podéis ponerle un poco de cola ponerla por donde no se vea vale? al final puesto y asegurado veis? que está mucho malas mucho mejor y para finalizar casi casi vamos a poner la parte de arriba acordaros esta parte de aquí hacia el fondo si queréis dar a cola en el dedo os mojéis el dedo y le deis rápido vale? no le deis porque os vais a quemar bien ya está casi casi y ahora esto es opcional ya la tenemos la cajita es opcional lo bueno que tiene es eh los dos enganches ¿lo veis? los dos enganchecillos que sirven para pospar una pared o bueno mil cosas quitamos todos los sobrantes que nos han quedado y ya la tenemos y ya la tenemos las dimensiones si las queréis saber ahora os las digo voy a poner en la caja 6,5 de ancho ¿vale? 40 por 30 ¿vale? acaba en 60 pinturas de 17 ahora os enseñaré como quedan ¿vale? así es como quedan todas las pinturas a ver mmm yo tenía estas bueno estas no las hice yo vale eh luego tengo estas otras que son también de de la misma marca y visto así estas por ejemplo se ve más el color ¿lo veis? se ve más el color a ver tengo estas otras que me hice yo tengo otras por aquí que me hice yo en fin tengo variedad ¿qué pasa? que estas lo que he dicho es que se ve mejor el color en cambio estas no se acaba de ver tanto el color por eso estoy probando a ver si dejarlas así o dejarlas así bueno espero que os haya gustado ya sabéis que amo sigue teniendo las charretas estas hay muchas que las puedes hacer tú pero llega un momento que tú puedes hacer unas cuantas pero las que mejor quedan y las que son para largo son estas de madera ¿vale? ¿recomendación? mmm si eh las podéis coger en hobbyzone lo que pasa es que os van a cobrar como un ojo de la cara y un riñón por el gasto de envío son diferentes a estas pero para mí son mejores caben menos también pero son mejores mejores me refiero no al material ni lo mismo porque están hechos por los mismos sino porque quizás se vea mejor el color de la pintura a la hora de elegirlos pero bueno para ahorrar los gastos de envío por 18,50 creo que valen no son excesivamente caras tampoco te las regalan vale eh tenéis para meter 60 pinturas venga pues nos vemos hasta luego la factoría a ver acaban de echar al jugador bestia de España y nos acaban de sancionar con 10 millones si es que es lo puto mejor yo no me falo tiburao yo no me falo tiburao eh a la final no traigas fortaseg trae cocaína pero me salva o sea como si no un mañana a paladas 300 millones de euros tienen la culpa a ver no lo voy a decir más veces lo he hecho ya en varios chess varios chess varios chess varios chess eso sí me he reído hasta que me quedaban tres minis me partió el ojete digo y no respeto a quien os guste porque soy un intransigente si es que Ares vas causando sensación allí donde vas es el troll que necesita Gotham el otro orden de cosas ha salido mi chaqueta por ahí